Hola a todos, todas y todes. Estamos aquí Cris y yo. Yo estoy en Suiza y Cris está en España. Y hoy día queríamos hablar sobre un tema muy importante. ¿Qué te parece, Cris, si hablamos hoy día sobre la salud mental y cómo esto afecta a los hombres? ¿Qué te parece? Delay mi pana. Me parece súper buena, no sé, un buen tema para tratar hoy. Además que justo se cumple un año de pandemia y como que sí sería buenazo que podamos contar las experiencias que hemos tenido durante este año. ¿Cómo te ha afectado a ti la pandemia en tu vida? En España los cerramientos, los aislamientos eran muy, muy estrictos, ¿no? Sí, tanto en España como en Italia, o sea, es justo hace casi un año, pues ya empezamos a encerrarnos y pasamos como alrededor de un mes y medio hasta que poco a poco se fueron un poco flexibilizando los tiempos, ¿no? Para poder salir a determinadas horas. Pero realmente recuerdo como que pasaba, pasé un mes así encerrada aquí en casa y fue como muy, muy duro porque aquí tú sabes que vivimos en pisos muy pequeñitos y no es lo mismo, ¿no? Que vivir como en un espacio mucho más abierto y te hace, te cuesta muchísimo más movilizarte por la casa o salir a la calle y poder estirarte, etcétera. Entonces como que me afectó bastante en ese sentido y me daba muchísimo estrés, ¿no? Porque no, ¿no podías hacer otra cosa? Pues la incertidumbre de saber si bajo o no bajo a la calle hasta para ir a comprar cualquier cosa. Suiza era como algo que tenía un poco de miedo, ¿no? En ese sentido. Aquí fue un poco diferente aquí en Suiza porque, o sea, nunca tuvimos prohibido como que salir. Lo que estaba prohibido era reunirse más de cinco personas en la calle. Entonces, si tú estabas solo caminando, podías ir a caminar a cualquier parte. Entonces eso ayudó mucho en ese sentido, ¿no? Porque yo podía ir al bosque, caminar sola. Podía ir a cualquier parte total y que estuviera sola, ¿no? Pero era muy, a mí lo que más me estresaba era que en esos días, o sea, yo no podía ni estudiar, no podía ni concentrarme en nada porque el chorro de noticias, ¿no? Había una cosa muy, como que no sabíamos qué iba a pasar y me preocupaba yo mucho por mis tías que viven en Ecuador, ¿no? Si, si se iba a enfermar y no, o sea, en Ecuador las condiciones estaban súper, bueno, estaban, estaban súper mal, ¿no? Y si, chuta, o sea, ¿cómo les puedo ayudar, no? Y ver cómo ellas estaban encerradas y tenían mucho miedo y tratar de decirles no vean las noticias para que no se asusten, no con lo que pasa muy aquí. Y era una cosa muy estresante, no sabíamos qué iba a pasar el día siguiente, si iba a haber, no sé, otra cosa peor, era, fue un periodo muy, muy, muy fuerte. O sea, yo, esos primeros meses de la pandemia no pude ser productiva en ningún, en ningún sentido, o sea, no, 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 las clases que tenía en esa época no, no aprendí nada. O sea, estaba muy, casi que sin, sin hacer, o sea, creo que escribí una línea de mi tesis, o sea, literal, literal. Estaba todo el día, todo lo que hacían, todo el día, en el gobierno tenía estas conferencias diarias y todo, todo con mis amigos, todos estábamos pendientes, o sea, ¿qué van a decir? Oye, qué, qué nueva medida, no sé. Y, o sea, al fin, y yo pienso que, no sé si te pasó lo mismo, ¿no? Obvio, sí, yo me acuerdo además que en esa época yo estaba haciendo mi TFG, o sea, aquí se llama TFG, o sea, trabajo de fin de semana. Para terminar ya mi carrera. Y, y no podía concentrarme, o sea, era como que no, no, no daba, ¿no? ¿Qué es lo que quería hacer? Realmente mi cabeza no, no podía concentrarse y decir, ok, quiero hacer esto, esto, esto. Pese a que tenías días y días enteros que podrías a lo mejor decir, bueno, podría ser súper productiva, levantarme pronto y hacer y trabajar en esto. O sea, era como, era imposible porque, como bien dices, estabas muy preocupada de, de qué es lo que va a pasar, qué, qué está pasando en tu país, porque ya no solo la preocupación de lo que está pasando aquí, porque vives aquí, sino la preocupación de tu familia que está allá, qué estará pasando, estarán bien todos, tendrán acceso a cualquier tipo de, de medicinas o de atención al médico. Entonces, era como súper estresante pensar en esa situación, porque ya no es, como bien digo, una cuestión que es única, individual, sino que ya piensas en colectivo. Y eso también creo que en la pandemia, pues, una de las cosas quizás que nos ha enseñado, ¿no? Todo este proceso es aprender a pensar en colectivo. O sea, si está mal mi, si estoy mal yo, va a estar mal mi madre, va a estar mal mi vecino, mi, la persona que está abajo yendo a comprar. Entonces, como que era una especie de responsabilidad que teníamos que tener entre todos y entre todas. Porque si una persona se desprotegía o era irresponsable y empieza, qué sé yo, a ir a lugares en donde había un posible contagio, sabes que esa persona luego iba a llegar a otro lugar y se iban a contagiar más personas. Entonces, como que esto nos enseñó también a pensar ya de manera colectiva. Y eso creo que, por un lado, puede ser algo positivo, ¿no? Porque vivimos en una sociedad tan individualista que ha marcado muchísimo, digamos, a la vida. O sea, una de las cosas que yo noté, o sea, que se me vino a la mente justo ahorita que estabas diciendo eso, fue que al principio de la pandemia había muchas, especialmente en Ecuador, ¿no? Había un montón de noticias falsas, que tenías que poner tus manos en cloro, una cosa así. Entonces, una de las cosas que yo me pasé mucho tiempo, no, era explicándole a mis tías como que el virus es como una burbuja hecha de grasa, ¿no es cierto? Que como por la grasa de los platos, ¿no es cierto? Usas jabón y que esa es la mejor, que no hay que peter las manos en floro y ese tipo de cosas. Entonces, y algo que me di cuenta que nació es que mis tías, por ejemplo, cuando iban a la vecina, le explicaban la misma historia, ¿no? Que mira, es como una pelotita de grasa y la grasa, el jabón, porque mucha gente ponía un montón de cloro y se les resecaban las manos. O sea, había un montón de como de desinformación. O sea, no era tanto que la gente no quería cuidarse, sino que no sabían qué era lo, porque salía gente, no, toma cloro, toma esto, o sea, ¿no es cierto? Y la gente desmarea también muchísimo y la paranoia todo. Y ese sentido de comunidad, ¿no? Que la gente dice, chuta, nos ayudamos en ese tiempo de crisis. Eso fue algo bonito, ¿no? Que salió de todo esto de la pandemia, ¿no? De que te reconectaste con amigos, ¿no? Preguntando cómo estás, o sea, en medio de todo el dolor. Sí, o sea, eso me pareció, o sea, eso te digo que, o sea, como fue como reconectar nuevamente, salió la parte más humanitaria de la gente. O sea, de verdad, volvemos a sentirnos como seres humanos, que sentimos que nos duele, que nos atraviesan muchas más cosas, ¿no? A ser más empáticos también, a entender, a saber escuchar, porque no sé si a ti te ha pasado, pero como bien has dicho antes, justo nuestros amigos que no hablábamos desde hace años, justo ahora, oye, ¿qué tal estás? Sabes, como que volviste a reconectar con todas esas personas que, en fin, que estaban muy olvidadas, quizás. Y eso también es importante, porque en ese sentido, vuelvo y repito, o sea, aprender a pensar en colectivo, creo que tiene que ser uno de los factores principales ahora, después de post-pandemia, para poder trabajar y poder, digamos, vivir en una sociedad. O sea, el buen vivir, ¿no? O sea, no puedes estar bien tú si no está bien todo lo demás que te rodea. Claro, exactamente. Mira, esto, por ejemplo, bueno, yo soy científico, ¿no? Y en mi campo, que es física, es súper competitivo. Entonces, hay demasiada como presión para que lo único que te importe en la vida, ¿no es cierto? Entonces, o sea, no tienes que importarte, o sea, no tienes que pensar en, no sé, o sea, en, ¿cómo se dice? Perdón. Mis gatos están aquí. No tienes que pensar en, o sea, no tienes que pensar en nada. O sea, que hay como una cosa interna de que no te importe lo que pasa alrededor, ¿no? Y yo había como que internalizado eso, ¿no? Estaba súper enfocada haciendo dos másters, haciendo tres proyectos a un mismo tiempo. Entonces, había muy poco tiempo como para pensar, o sea, no solo en mí, sino también como en mis amigos, en mis primos, en mi familia, ¿no? Que quieran tan importantes. Y cuando pasó esto de la pandemia, o sea, me di cuenta, para mí fue muy duro, ¿no? Personalmente, porque no podía ser productiva. Entonces, no podía trabajar en tres proyectos al mismo tiempo. Y estaba totalmente estresada en unos, o sea, los primeros días de la pandemia, o sea, no me daba ni hambre, ¿no? Entonces, fui, o sea, yo empecé, ¿no? En la universidad tienen como un psicólogo. Entonces, yo me comuniqué con el psicólogo de decirle, bueno, tengo que poner en pausa mis proyectos. Y luego, al final, el psicólogo me recomendó, o sea, de ir a un psicoterapeuta particular. Y estoy, desde hace un año, va a ser un año, que seguimos viviendo todas las semanas. Y es, a mí me parece que hay mucho tabú, ¿no? Sobre esto en Ecuador. Porque yo le decía a mi primo que somos casi de la misma edad, él está en Ecuador. Y hay un montón de cosas que nos han pasado. O sea, como migrantes, ¿no es cierto? Como cuando vivíamos allá. Hay cosas que nos han pasado que yo ni sabía que te traumatizaban, ¿no? Y con esto de la pandemia, todas estas cosas como que surgieron otra vez. Y, o sea, el estrés era demasiado que necesitaba yo ayuda. O sea, solamente para hablar, ¿no? Solamente para como desahogarte. Y, a mí, me ha ayudado tanto, ¿no? O sea, pienso yo que desde el principio de la pandemia, cuando tenía cero productividad, hasta ahora es... Yo siempre me refiero a mi psicoterapeuta, que se llama Lina. No sé si debo decir su nombre. Aquí un pequeño, para que todos lo llamen, dejo su teléfono o su correo. Es como tener un papá o una mamá de la que no tienes que preocuparte, ¿no es cierto? Porque, o sea, no es que no me preocupe, Lina, sí me preocupo por ti, sí estás viendo esto, ¿no? Sino como que es como que ellas te cuidan a ti, ¿no? Y eso es algo que tú sientes, por ejemplo, con mis días en Ecuador. Yo siento que yo tengo que preocuparme por ellas, ¿no? Porque, por ejemplo, me he usado el virus y esto. Estoy muy estresada. En cambio, acá es como que por fin alguien puede, no como que cuidar de mí, sino que como que me preguntaba, me preguntaba, por ejemplo, si has comido, o sea, tú estás bien, ¿no? O sea, para hablar de todo ese tipo de cosas. Y eso me pareció, me parece súper bien. Y me parece que, o sea, no sé, para mí es muy importante ahora, aunque, bueno, yo no estoy tan estresada como antes, seguir viéndola. Y, bueno, primero que es un lujo, ¿no? Porque aquí en Suiza, el seguro de salud, yo puedo ir y no tengo que preocuparme porque tengo que pagar extra, ¿no? Está cubierto por mi seguro, ¿no? Y segundo, bueno, también hay el tabú en Ecuador, que si uno menciona esto de que voy a ir a terapia, como que, no, ¿qué estás? Claro, estás loca, estás loco. O sea, ya es como que esa palabra, de hecho, de voy a ir al psicólogo, o sea, ya como que directamente piensan en que esta persona está mal de la cabeza. Y eso es un poco fuerte y doloroso porque, como bien has dicho, o sea, muchos hemos sentido la necesidad de poder trabajar nuestra salud mental a través de otras personas profesionales que nos puedan ayudar en ese sentido como a sanar heridas también, ¿no? Por dentro. Y por todos los procesos que hemos vivido. En este caso has mencionado algo vital, que es, por ejemplo, los procesos de migración, que obviamente nos afecta a cada uno de una u otra manera porque son diversos. y que eso también te impide como muchas veces estar segura de ti misma o lanzarte para adelante y decir como esta sociedad te dice, no, es que tienes que salir adelante, sí, sí, porque hay que ser optimista y no sé qué y no sé cuánto. O sea, es muy fácil decirlo cuando detrás de ti están como toda una serie de problemas o porque no tienes los papeles o porque no consigues trabajo o porque por muchísimas cosas, ¿no? Entonces, como no es fácil decir, sí, sal adelante porque tienes que salir adelante porque ese es el concepto, digamos, que la cultura capitalista te ha hecho pensar que tienes que salir adelante, que tienes que surgir, que tienes que ser productiva, que tienes que hacer las cosas bien para que puedas triunfar en la vida. O sea, como que, ok, sí, queremos todos eso, pero ¿tenemos los medios realmente para poder hacerlo? ¿Tenemos las oportunidades para poder conseguir todas esas cosas? Entonces, me ponía a pensar en eso. Y otra cosa clave que has dicho sobre el tema del tiempo, ¿no? El tiempo, ¿cómo pensamos el tiempo en términos de productividad? Y es como que eso también es como, démosle la vuelta porque el tiempo muchas veces que queremos pasar con nuestras familias o que queremos pasar con nuestras tías, con nuestras madres, amigos, etcétera, y es como, ok, pero no puedo porque tengo que estudiar un montón o porque tengo que hacer otro tipo de cosas o porque estoy trabajando o porque no tengo trabajo, estoy estresada, me siento mal, no puedo hacerlo, y como que, oja, podía haber sido productiva este día y al final no lo has hecho, entonces te sientes mal, ¿no? Entonces, ver también el tiempo en términos de productividad me parece demasiado peligroso y creo que deberíamos reconceptualizar incluso el propio concepto de tiempo para no caer en esta lógica de desesperarnos, de crear ansiedad en nosotros mismos, y ver lo que, lo que, lo de, digamos, la salud mental, y si hay profesionales que nos pueden ayudar en ello, o sea, podemos hacerlo, o sea, debemos acudir y no verlo la, como vergüenza, como si fuese algo malo, o sea, creo que hay que cambiar ya ese tipo de visiones, ¿no? Y en Ecuador pasa muchísimo esto, que es que lo tienen, hay un estereotipo muy, muy fuerte y creo que estas cosas deberían empezar a cambiar también. Claro, o sea, lo que tú dices es totalmente cierto, ¿no? Yo, o sea, para mí, antes, yo, bueno, esto es una de las cosas que he reflexionado mucho con la pandemia, tal vez, tal vez esto es por lo que somos, bueno, por ejemplo, en Ecuador, o sea, lo que siempre hablamos con mi doctora, que se llama Lina, es que yo tenía, tenía hasta, bueno, antes de la pandemia, como que una actitud muy, como que estás nadando en el mar y no hay, no ves la orilla, entonces tienes que nadar y nadar y nadar y nadar hasta que llega, o sea, como que si te descansas, ¿no es cierto? Si te pones a pensar en otra cosa, te ahogas, ¿no? Entonces, me parece a mí que ahora que los conozco a ustedes, ¿no? Con los otros chicos, que esa es una cosa que tal vez es muy fuerte, ¿no? En Ecuador, o sea, que nosotros estamos todo el día, todo el tiempo ahí como que, o sea, tienes que hacer esto, tienes que, porque si no, te mueres, si no, no, no llevas tu beca, si no, 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 no tienes suficiente notas no solo para pasar, sino para continuar con la beca y luego yo tenía otra beca, entonces, era como que todo el tiempo en máximo y mi objetivo, o sea, como tú dices, con el tiempo, era como que ser lo más productiva y ahora me he dado cuenta que eso, o sea, yo no quiero vivir como que en un ambiente súper estresado, ¿no? Quiero, lo importante debería ser feliz, ¿no es cierto? Estar feliz, tener una vida buena, o sea, de calidad de vida, estamos hablando de calidad de vida, pero ¿cómo consigues la calidad de vida? O sea, obviamente con, cuando tienes los medios para poder alcanzarlo y no todos tenemos, en Ecuador estamos hablando justo de las clases online que ponen aquí, por ejemplo, si es verdad que nosotros tenemos ese privilegio de poder recibir clases online, de poder tener un computador para poder recibir esas clases, de tener internet, pero por ejemplo allá en el Ecuador no existe todo, o sea, no existe todo este tipo de ayudas, ¿no? En el sentido de que... Es una de las cosas que más me llegó, ¿no? Y lo que más me duele, porque era como ver al niño, ¿sabes? Niños que, o sea, que van a perder un año de su vida o quizás dos años de su vida, se van a quedar ahí y no van a poder estudiar. Estamos hablando de niños, ¿sabes? Que no tenían internet, o de muchos jóvenes que tenían que irse hasta no sé dónde para poder coger internet y poder estudiar y poder seguir sus clases. Entonces, claro, ahí estás hablando de unos privilegios que no todo el mundo tiene y que si tuvieras realmente un gobierno que se preocupara por eso... Eso. O sea, sería distinto. Claro, o sea... Me da esa tristeza, me da esa un nudo en la garganta porque pienso en todos los niños y porque también tengo un sobrinito y pienso en esas cosas. Claro, yo te lo juro, o sea, yo cuando fui, la última vez que fui al Ecuador, fue como en el 2019, después del paro de octubre, ¿no? Y había como que los niños... Fue muy difícil para ellos, ¿no? Porque solamente ese paro de que paraban, por ejemplo, los containers que traían los yogures para los niños en el campo, ¿no? Porque una de mis tías trabajaba en el distrito de educación. Entonces, ella escucha todas estas historias y ella va y siempre me cuenta como de primera mano, ¿no? Y una de las cosas que más me rompió el corazón fue que aquí, una semana antes de que iniciara el aislamiento, la universidad a los estudiantes, nos preguntó, o sea, a los que estamos enseñándonos, dice, bueno, chicos, ¿ustedes tienen un iPad? ¿Tienen una cosa? Si no tienen, vengan, nosotros le damos. Sí, sí. Y la suerte, aquí el gobierno, y porque la universidad pertenece al gobierno, no escatima en ayudar a los ciudadanos, ¿no? Aquí no hay escatimación en invertir en esto. Y en cambio en el Ecuador siempre hay este discurso, ay, que el estado de eso, que por qué quieren ayudar a la gente. O sea, eso a mí me... O sea, los países... Y Suiza es un país capitalista, ¿no? O sea, es un país muy rico donde la calidad de vida es excelente. Pero por qué la calidad de vida es muy, muy, muy buena y por qué no hay gente como que súper pobre. No, no digo que no hay nadie pobre, pero la clase media, todo el mundo tiene como que un nivel de vida decente. Porque el gobierno se encarga de satisfacer estas necesidades. Con lo que hicieron, por ejemplo, de que enseguida nos dieron un iPad. O sea, yo tenía el mío, ¿no? Pero a todos mis otros compañeros enseguida le dieron el iPad. O sea, se hicieron... Si tienen el internet, podemos nosotros, les podemos dar esto. O sea, no hay problema. Lo que necesitamos es que ustedes estén bien. Otra cosa que hicieron fue porque ciertos otros compañeros, ¿no? Ellos trabajan mientras estaban haciendo su doctorado. O bueno, estaban haciendo su máster, ¿no? Y los trabajos que ellos hacían eran como que no eran pagados el tiempo. Pero el gobierno pagaba el 70% del sueldo para que la gente, aunque estuviera en la casa sin trabajar. Porque no era decisión de ellos, ¿no? Es que yo no quiero ir a trabajar, ¿no? Sino que por la pandemia, ¿no? Por la seguridad social. Entonces, eso sí fue, por ejemplo, igual con el psicólogo, ¿no? Con el seguro de salud, que es como un lujo, ¿no? Y eso a mí me duele mucho que eso no sale en Ecuador, ¿no? Que no hay eso. Que no haya esa preocupación. Más que nada, como bien has dicho, aquí las universidades, pues eso, te daban ayudas en el sentido de que, pues, ah, no tienes ordenador, te dejamos un ordenador. Que no tienes internet, pues puedes utilizar internet. Y aparte, igual, o sea, por ejemplo, incluso las universidades acá te daban, a las personas que estaban muy, muy vulnerables, te dieron una ayuda económica, o sea, y tú tenías que rellenar un formulario como tipo, o sea, diciendo que, ¿cuál es tu circunstancia? Y ellos te dieron, te daban una ayuda económica. La universidad. Luego también, el gobierno, pues, también dio ayudas económicas para las personas que estaban en situaciones muy difíciles, ¿no? Familias, sobre todo. Y sobre todo a mujeres, ¿sabes? Porque es lo que más me queda a mí clavado, que es la mayoría de, digamos, a quienes más afecta la crisis siempre es a las mujeres, porque siempre estamos nosotras, pues, cuidando si eso del hogar, aquí el tema de los cuidados siempre recae en las mujeres en general. Y no solamente aquí, en general recae en todo el mundo siempre este tipo de trabajos, ¿no? Entonces, sí que es verdad que se dio una serie de ayudas justamente para esas familias monoparentales que son compuestas por una mujer, como sus hijos, ¿no? Y es lo que tienen que hacer los gobiernos. O sea, es decir, cuando hay una serie de crisis que el gobierno no debe escatimar para dar, digamos, invertir en gasto público, o sea, que se puedan tener todo este tipo de oportunidades de ayudas económicas. El gobierno no debe escatimar en ese sentido. O sea, tiene que dar, digamos, las ayudas necesarias a todas las personas. Y esto es lo que nos ha hecho en el Ecuador. O sea, que ha sido muy difícil, por eso ha obtenido la realidad de la pandemia, cuánta gente murió, cuántos niños y niñas se quedaron sin poder estudiar por esa ineficiencia. Y sobre todo, lo que más a mí me dolió fue si teníamos todos, digamos, viendo toda esa pandemia, ¿por qué el gobierno decidió pagar la deuda a estar la FMI, no? Cuando el FMI justo había dicho, o sea, los gobiernos que están en esta situación no paguen, nosotros somos un país empobrecido. ¿Por qué hicimos eso, no? ¿Por qué hizo el gobierno este tipo de cosas? No lo entiendes. O sea, ahí es cuando te das cuenta que gobiernos así jamás deberían repetirse, nunca. Es que es cierto. Mira, yo trataba, bueno, no solamente que trataba, sino que por mi carrera tenía muy poco tiempo para leer noticias. Pero luego cuando pasó esto de octubre, que estaba en todos los medios internacionales, porque no estaba en los medios nacionales, empecé un poco más como que a tratar de leer las noticias del Ecuador. Y cuando yo leí esto, o sea, cuando yo leí que estaban pagando, pagando una deuda, cuando le habían dicho, no, no me pagues, coja y ayude a los hospitales. Claro. Y luego empezó a destaparse estos casos de corrupción. O sea, yo aquí que tengo, o sea, yo no sé cómo explicarlo, ¿no? Yo aquí tengo todas estas comodidades, tengo, no sé, toda esta salud y todo ello. O sea, de ver eso, me estresaba el doble, ¿no? Yo digo, ¿qué será para las personas que están en el Ecuador que no tienen todas estas comodidades que yo tengo aquí, ¿no? O sea, que no pueden coger, me voy y camino, no sé, me voy a caminar la montaña. O me voy y tengo, por ejemplo, yo, una de las cosas que yo ponía mucho de ejemplo a mis tías, era como que, yo me hice la prueba del coronavirus un par de veces, ¿no? Es gratuita, o sea, tú vas, yo le llamé y me dicen, venga, ahorita, y o sea, yo voy, camino, ni siquiera tengo que tomar el bus, camino y me hagan la prueba, en camino al Ecuador. Era una cosa que hasta ahorita no puedes tomar esto. Como que hacían negocios hasta con esas cosas y era como, ¿por qué? O sea, ¿por qué pasan estas cosas? Y te preguntas, ¿no? Y, bueno, reflexionas también al respecto en ese sentido. Y creo que es importante seguir reflexionando, porque, o sea, nosotros también tenemos que, de alguna manera, pensar en que estas cosas no se vuelvan a repetir, o sea, que ya esta experiencia tan mala no se vuelva a repetir en ningún país del mundo, en general, o sea. Sí, sobre todo, yo lo que quiero, cierto, lo que yo quiero transmitir es que la gente que nos está escuchando, que tenga esperanza, o sea, porque yo entiendo, en las elecciones pasadas, hubo como el 30% de votos nulos o votos blancos, ¿no? O sea, yo sí les entiendo, ¿no? Yo entiendo que se sienten tan decepcionados por chuta que ahorita mismo con las vacunas, que ya ni toco este tema porque me da dolor de barriga. Hay que tratar de, o sea, sí se puede cambiar, ¿no? Ese es el mensaje que yo quisiera transmitir a la gente, ¿no? Sí se puede, o sea, no hay que estar como que muy apáticos, no hay que dejarnos, no hay que dejarnos vencer por la apatía y por la desesperanza. Es que nos estamos, nos estamos jugando un futuro, ¿no? O sea, ya el presente es el que tenemos y no está bien, o sea, hemos visto como, como muchos jóvenes, por ejemplo, en el Ecuador se suicidan, porque no saben cuál es el, digamos, cuál va a ser su futuro, o sea, no tienen trabajo. Y incertidumbre. Hay una incertidumbre en general que nos abunda, en general a toda la gente, pero en especial a la juventud, que es como, pero ¿qué hago después de esto? O sea, va a haber trabajo. Voy a poder, qué sé yo, algún día tener una casa. Voy a poder realmente vivir tranquilamente con mis hijos. Voy a poder tener una familia en el caso de que quiera tenerla. O sea, realmente nos están ofreciendo este tipo de cosas. Y no hay que hacerlas. O sea, y eso es como, o sea, bueno, podemos cambiar las cosas, en el sistema en el que vivimos en el Ecuador, o sea, digamos, la democracia nuestra, que es una democracia electoral. Entonces, hasta que nosotros no evolucionemos un poquito más hacia tener una verdadera democracia política, creo que de ley nos toca como hacer el esfuerzo de ir a votar. Y en este caso, también saber poner en la balanza a quién debemos votar y cuál se ve, o sea, cuáles son, digamos, la mentalidad de la persona que está presentándose, ¿no? Como candidato o candidata. Y hay que ser muy conscientes, chicos, hay que leer los planes de gobierno, ¿no es cierto? Y hay que meditar bien ese voto, o sea, yo no les voy a decir, ¿no es cierto? Por quién deben votar, ni mucho menos, pero sí mediten mucho y sobre todo, no pierdan la esperanza, ¿no? Pierdan, no nos dejemos ganar por la apatía y tratemos de, pues, tratemos de sobrevivir en estos tiempos de crisis. O sea, yo sé que suena como que, bueno, ¿tú por qué estás allá, no? Está muy, muy fácil. como que vive, es que es típico, o sea, también es verdad que, o sea, en ese sentido, uno vive la realidad de acá, pero también nos preocupamos por el país, porque si no, si el país no está bien, créeme, o sea, Ana, acá tú estás mal, porque tienes familia allá y es obvio que te preocupa, obvio que te interesa la vida política del país, porque es necesario, porque es social. Te preocupas, yo, por ejemplo, mis tías son personas mayores de edad y yo, o sea, yo me desespero que aquí puedo ordenar 40 mascarillas N95 y allá ellos no pueden, o sea, yo tuve que leerme un montón de papers y enseñarles cómo hacer con un chifón y con un doble podón para que, porque no se puede, o sea, es una cosa que yo no me puedo, especialmente ahorita, no me puedo desconectar, entonces es como que sí me afecta, no me afecta tanto como que la gente viviendo allá, o sea, porque yo no me puedo comparar con el poder, pero a mí sí me importa, y es una de las cosas que me ha motivado a contactarme contigo y a hacer este grupo donde vamos a conversar todo este tipo de cosas, porque no es que porque estamos acá no nos importa y no nos afecta, y al menos así podemos como que dar esta perspectiva a las demás personas y no sé, tal vez nos pueden darnos esto también mucho feedback y decirnos que eso. Debe pasar de ley, mi pana, porque además, o sea, justo durante toda esta pandemia como que la mayoría de amigos y de amigas que tenemos como que están en territorios dispersos, era como que, oye, nos reunimos, hablamos un chance, porque, oye, me está pasando esto, y era como hablo con mis amigos o con mis amigas para contarle lo que me está pasando, a lo mejor soy la única o no, entonces ya cuando hablas con todos los demás, aunque sea a través de este medio, dices, oye, pues de ley a mí me pasa esto, y creíamos que era súper importante contar esa experiencia porque sabemos que no somos las únicas que estamos pasando por esto, sino que hay muchas otras personas que necesitan hablar con sus amigos y amigas y contarles las experiencias, contarles lo que estás viviendo, lo que te preocupa, lo que te estresa y todo eso, y para mí sí que se ha convertido, en este caso, este tipo de charlas virtuales, se ha convertido como en nuestras confesiones diarias, como para contarnos y decirnos las cosas, y también hemos creado comunidad, a pesar de estar distanciados y no vernos en persona, ¿no? Leen mi pana. Se pueden buscar los medios, porque otra cosa que a mí me da mucho la vuelta es como, ahora mismo estamos todos como en sus casas, nadie puede socializar, es muy difícil socializar porque obviamente estamos con la pandemia y hay restricciones, pero que no nos quiten tampoco esas ganas de seguir hablando, de seguir comunicándonos, de seguir haciendo, pues eso, estableciendo una serie de colectivos que podemos trabajar justamente en estos temas, que podemos apoyarnos mutuamente, o sea, que no nos impidan poder comunicarnos y que la pandemia no se trate de individualizarnos, sino más bien colectivizarnos y así poder también trabajar en comunidad, que es lo que deberíamos hacer en general, porque lo que se viene posteriormente no sabemos, y como no sabemos, más vale tener, digamos, a nuestros amigos juntos y juntas, nuestras familias en general, a todos, poder unirnos y sostenernos entre todos. Esa es una reflexión que me ha quedado de esta pandemia también. No, de ley. A mí me parece que este es como que un lindo momento para terminar nuestra charla porque es como que muy positivo después de hablar de todas estas cosas tristes, no, me parece genial. Sí, de hecho, o sea, por eso digo que debemos incentivar estos espacios de reflexión y continuar creando conciencia también yo creo que es súper importante porque si no, no vamos a entender lo que está pasando en el mundo en general y nos cuesta mucho a veces entenderlo, ¿no? Las lógicas con las que funcionan este sistema es muy difícil entenderlo. Sí, esto es cierto. A mí me gustaría invitar a la gente que nos está viendo a que comenten y nos digan de qué otro tema quieren que hablemos, ¿no? O sea, díganos, tenemos en nuestro grupo de amigos, ¿no? Está Chris, estoy yo, hay chicos que están haciendo economía, otros que están haciendo marketing, otros que están haciendo política, otros que están haciendo, bueno, hay un montón de gente que está haciendo la universidad, que es lo mejor. Entonces, podemos tocar cualquier tema que ustedes quieran, entonces los invitamos a que vayan a nuestra página web y que escuchen nosotros las otras charlas y conversaciones que hay entre los otros chicos. Incluso si quieren participar, nos pueden escribir y ya les vamos a dejar abajo donde pueden escribirnos o nos dejan en sus comentarios para que nosotros podamos ponernos en contacto con ustedes y, bueno, hablar de lo que ustedes les tienen. Porque la verdad es que estamos con muchas ganas de hablar, así que podemos hacerlo y les invitamos a todos. Y a ti, es eso. Ha sido un placer hablar contigo, como siempre. Igual. Muchas gracias, mi querida Ana. Y nos vemos en la próxima. Bye. 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 .